Adicionar a la ley de adultos mayores la responsabilidad que tiene la Secretaría del Trabajo en estar al pendiente de la remuneración, del escalafón de todos aquellos adultos mayores que todavía aún trabajan y que se les garantice precisamente su escalafón, su sueldo, su tiempo, igual como cualquier otro trabajador.